Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá, acompañando. Lo que van a escuchar ahora es mi examen de cuarto año de Música de Cámara. Un programa que van a ir sucediendo cuatro obras en orden cronológico. Vamos a comenzar con un dúo de Mozart, un dúo clásico. Y va a tocar conmigo mi compañero Luis Benavides. Es un dúo en sol mayor, tiene dos movimientos, pero por cuestiones de tiempo vamos a tocar solo el primero. ¡Gracias! 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 … ahora voy a invitar al maestro Jean Alain Cuevas. Lo que vamos a tocar ahora, mientras voy acomodando, es de Padamés Niátaly, ¿la Martín André Mayor, además Nietali, es un conductor del siglo XX, de Brasil, y es una música que tiene varias influencias para escuchar, hay un poco de jazz, hay un poco de la música brasileña, y escrito también en el lenguaje académico de la época, en la armonía, tanto en esta obra como en la que sigue, hay mucha influencia creo que en ambos compositores de Bartók y Stravinsky, así que creería que entre lo académico del siglo XX, el jazz y el lloro, hacen al lenguaje de esta obra, que tiene tres movimientos, y me va a acompañar el master Jonathan, que me va a acomodar un poco más allá. Gracias. 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 Me parece que él, en palabras de él, él decía, en la noche de Buenos Aires existía la bossa nova, el jazz, el tango. Entonces, él compuso un tango de esa época con esa orientación. Y por último, el cuarto movimiento con el que cierra, que es el concierto de hoy. Piazzolla escribió esta hora en los 80, creo. Y ese movimiento en particular está muy influido por la música de Bartók y Stravinsky, que los mencioné anteriormente. Y tiene eso neoclásico de agarró una milonga, pero le puso la armonía de la academia de esa época. Es súper interesante. Así que bueno, no hablo más. Espero que lo disfruten. Gracias nuevamente por estar acá acompañándome en un cierre de etapa muy importante para mí. Así que espero que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.